Se agota el tiempo y contribuyentes continúan haciendo largas filas en instalaciones del Servicio de Administración Tributaria del Centro Histórico, donde la fila volvió a rodear la 5 Oriente y 2 Sur. De acuerdo con el SAT, a partir de julio, el timbrado será únicamente por internet. Trabajadores reconocen que fue la semana pasada cuando les solicitaron el trámite, sin explicarles si afectaría o no sus ingresos quincenales en caso de no hacerlo, pero les establecieron fecha límite para hacer el trámite. Sí, relativamente es eso, lo del sistema que nos están pidiendo, modernizarnos en nuestras direcciones. ¿Cuándo se lo pidieron? ¿Le dieron algún plazo límite? Sí, tenemos hasta el 25 de este mes para llevarlo a Recursos Humanos de cada empresa. En algunos sitios de trabajo, el último día para entregarla fue el pasado 30 de mayo. En otros, dieron prórrogas durante este mes de junio. ¿Conseguí el trabajo? ¿La pidieron apenas? Sí. Me la consiguieron apenas, si no la entrego, no voy a poder trabajar. ¿Le dieron alguna fecha límite? El día de… no, día para mañana. Al exterior de Palacio Federal, decenas de personas esperaron entre 30 minutos a hasta dos horas en la fila para poder obtener su constancia de situación fiscal. Cabe recordar que los sábados 11 y 18 de junio, todas las sedes atenderán a la gente para obtener su constancia de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En las imágenes, Nery Lucero, para CET Noticias, David Portillo.